Randal Leal para Triunfo Deportivo, siempre se les complica esta cancha Randal, siempre se les complica esta cancha Si, si, siempre nos complica, pero bueno, creo que hoy nos llevamos un punto, teníamos bastante tiempo de no puntuar aquí Llevarnos un punto, está bastante positivo Con todo y la situación que pasa Limón, hoy era el momento ideal como para Zapriza acercarse más a la liga Sabemos que estamos ahí cerquita, pero no, igual mi Limón siempre recibe el respeto que se merece Independientemente de la situación que están pasando, es un equipo bastante complicado aquí en su cancha Bueno, muchas gracias Randal